Bien, ya comenzamos. Comenzamos a transmitir. Por aquí me estoy viendo con el mandala atrás. Aquí en mi cabeza. Comenzamos una nueva edición de Cine para Crecer. Como todos los martes, a esta hora, 6 de la tarde, hora Costa Rica, nos estamos encontrando para hablar de cine. No desde el punto de vista del entretenimiento, que es una de las características, evidentemente, del séptimo arte y es una característica muy válida. El cine tiene grandes películas con la función de entretener y eso no está nada mal. Esa es una de sus funciones. Pero sin embargo también vamos a encontrar películas hermosas, películas que nos ayudan a crecer, a ser mejores personas, películas que nos dejan enormes enseñanzas sobre las diferentes preguntas, dudas, inquietudes que nos aquejan a los seres humanos, tal vez desde que el mundo es mundo. Y en ese sentido, yo soy de los que pienso que la ganancia es doble. Porque no solamente vamos a disfrutar de música maravillosa, no solamente vamos a disfrutar de grandes actuaciones, no solamente vamos a disfrutar de a veces extraordinarios paisajes, sino que también vamos a adentrarnos en el alma humana. Vamos a descubrir los dramas que nos aquejan, los problemas que nos aquejan, las miserias que tenemos, las búsquedas, los sueños, los dolores, etcétera, etcétera. Y creo que eso nos hace salir del cine cuando prestamos atención a este tipo de películas. Nos saben salir del cine quizás habiendo crecido un poquito más, siendo un poquito mejores, habiendo aprendido algo sobre la vida. Y quién sabe, a veces hasta teniendo una especie de epifanía que nos permita, tal vez, tener una revelación sobre quiénes somos, para qué estamos en este mundo. Yo creo que cuando eso ocurre, hay una doble ganancia. Y sin duda alguna es extraordinario. Me encanta la posibilidad de compartir por acá, por este medio, sin duda alguna, a pesar de todos los problemas que puede tener la tecnología y todos los peros que hay con referencia a la tecnología. Muchos de ellos muy ciertos, vale decirlo. También vamos a encontrar este tipo de cosas maravillosas que nos permiten la tecnología. La posibilidad de encontrarnos sin importar la distancia, sin importar el tiempo, podernos reunir, podernos ver, podernos reencontrar para conversar. Hoy quiero hablar de una cinta realmente conmovedora, sobre un tema muy interesante que a mí particularmente me ha tocado muy de cerca. De hecho, el primero de agosto, Dios mediante, vamos a estar lanzando mi segundo libro. El primer libro, al cual le tengo mucho afecto, fue un trabajo hermoso, me ha encomunado con mis socios, le divinen, que se llama Vivir a Medias, que está disponible en la plataforma Amazon y también está disponible en Panamá, en el Hombre de la Mancha, en la red de librerías del Hombre de la Mancha. Y acá en Costa Rica, con mucho orgullo, los tenemos en la red de librerías Lema. Pero ahora, el primero de agosto, como les decía, estaré lanzando mi segundo libro, que se llama El Gurú Peludo, Nueve Lecciones Caninas para Ser Más Humanos. Y ese libro se centra básicamente en el tema que hoy quiero trabajar, a través de esa hermosa película que se llama Siempre a tu lado, lo que se llamó en castellano, claro, verón en castellano, como Siempre a tu lado. Sí, este de a tu lado fue una película, una remasterización americana, como ha pasado con muchas películas, las que... ...ofrece ganancias interesantes, como pasó, por ejemplo, con la película, La chica del dragón tatuado, que nos regaló esa visión interesante sobre esa trilogía, la trilogía milenio, que por cierto les recomiendo que la lean, una trilogía extraordinaria, pero que nos regaló cosas muy particulares sobre esas historias. Específicamente yo espero que se hagan las otras dos películas de esa trilogía, y si es con Raina Mara, la misma actriz que hizo el dragón tatuado, mejor, pues porque esa niña estuvo fenomenal en esa película. Pero también ha ocurrido con otras citas, como por ejemplo pasó con la película Bailamos, fue tan interesante esa visión, como pasó, por ejemplo, con El secreto de sus ojos, que nos regaló esa extraordinaria actuación de Julia Roberts y de Nicole Kidman, en su versión norteamericana de esta película, que es Argentina. Y así, así sucesivamente hemos visto casos. Y este es también el caso de la película Siempre a tu lado, de una película del 2009 que fue protagonizada por una actuación, por cierto, muy sensible, en mi opinión, de Richard Gere. Richard Gere es un actor que sorprende. Richard Gere es un actor, se podría decir que es un actor medio, es un actor que si nos ponemos a verlo en general, nos vamos a encontrar extraordinarias actuaciones, como por ejemplo, si lo comparamos con Jack Nicholson, o lo comparamos con, qué sé yo, con Robert De Niro, o lo comparamos con Dustin Hoffman, no vamos a encontrar eso, no vamos a encontrar esas grandes actuaciones. Pero en mi opinión es un actor que da la talla, da la talla. Y pues muchas veces nos regala cosas interesantes. Y en esta película particularmente, nos regaló una actuación muy conmovedora y una compenetración extraordinaria con el perro. Eso particularmente me gustó muchísimo, de Richard Gere en esta película. El centro de la película es básicamente él, y por supuesto, el perro. No hay nada más importante. Todo lo demás gira alrededor de estos dos personajes. Esta película es, como les decía, una actualización, remasterización, como lo quieran llamar, de la famosa película japonesa de 1987, que precisamente trataba sobre este tema. Una historia real, una historia verídica, que conmovió a Japón, y que también, de una u otra forma, conmovió al mundo. Y en ese sentido, pues, una de las cosas interesantes de esta cinta es que nos permitió, en Occidente, a muchas personas quienes no conocían la cinta original, apreciar esta extraordinaria historia. Y, de hecho, muchas personas, a raíz de esta película, quisieron ver la cinta japonesa. La película trata básicamente del encuentro entre dos personajes, de la amistad entre dos personajes. Por un lado, un perro de raza Akita, que llega a las manos de un profesor, en el caso de la película norteamericana, que es la película de la cual estamos hablando específicamente, en este caso, un profesor de música, un encuentro fortuito, un encuentro inesperado, de cómo este profesor, a pesar de la negativa de su esposa, pues, logra quedarse con el perro, y de cómo entre los dos se entabla una entrañable amistad. El perro comienza a acompañar al profesor todos los días a la estación de tren para despedirlo, porque se va a dar clases y luego lo va a esperar cuando regresa. Pero, sin embargo, el profesor sufre un colapso, en este caso, durante una de sus clases y muere. Y, por supuesto, no regresa en el tren. Y su perro, Achico, que es el nombre del perro, pues, se queda esperándolo y regresa a esa estación de tren hasta que muere, más de diez años después. La película estadounidense se comienza cuando el nieto del profesor en una clase en su escuela, donde está hablando de héroes, está hablando de personajes muy importantes. el niño se para y comienza a hablar del perro y ante la sorpresa de todos, incluso la burla de alguno de sus compañeritos, cuando saben que está hablando de un mal pasado, de Achico, por la historia, ser héroe, y que evidentemente la lealtad es una de las grandes características de los héroes. Esta historia que realmente ocurrió en Japón con este perro llamado Así, Achico, un perro de 1923 de la raza Akita, una raza típica japonesa, y que vivió, pues, más de diez años, que estuvo con su amo un poco más de un año. Fíjense lo extraordinario de la historia. El perro, el profesor, que el personaje original realmente era un profesor que lo rescata, se queda con el perro solamente un año, y en ese año se entabla tal relación entre ambos, realmente el perro lo iba a despedir todos los días al tren y lo iba a esperar. De tal manera que cuando el profesor no regresa, el perro se queda a esperarlo. Y yo creo que es importante que veamos la situación en perspectiva, porque si realmente nos sorprende el hecho de que un animal vaya a esperar a su amo más de diez años, debemos verlo en la perspectiva de lo que eso significa en años de perro. Estamos hablando de que el perro desde su perspectiva estuvo esperando a esta persona más o menos 70 años, y sacamos ese cálculo tan popular que no es tan exacto, de que un año humano es más o menos siete años en vía de perro. Es decir, ese perro esperó a esa persona por casi 70 años, regresando todos los días a esperarlo. si eso no es fidelidad, si eso no es amor, pues yo no sé qué nombre darle a eso. Muchas veces me pregunto si una persona sería capaz de hacer eso por otra, ¿no? Si podría sentir esa clase de amor, y yo creo que eso es precisamente lo extraordinario. La historia de Hachico, el ir todos los días, pues evidentemente comenzó a levantar mucha laraca, mucha gente comenzó a observar lo que hacía aquel animal. La historia se hizo famosa a tal grado que en 1934, un año antes, por cierto, de la muerte del perro, se le erigieron una estatua en conmemoración a la fidelidad y se le conoció siempre como el perro fiel, ese fue el nombre que se le dio. Y como les digo, cuando pensemos en este animal, veámoslo desde esta perspectiva. Como les decía, si nos sorprende que el perro haya ido 10 años a esperar a su amo, yo creo que nos debe sorprender aún más saber que para él no fueron 10 años, pues para él fueron cerca de 70 años esperar a otra persona. La película estadounidense y también, entre paréntesis, la película japonesa terminan con una idea que en su momento en ciertos círculos un poquito retardatarios, absurdos, y yo diría que ridículos, causó ciertos comentarios porque la película termina cuando el perro muere supuestamente encontrándose con el amo, supuestamente viendo al amo llegar, es una escena tremendamente conmovedora, por lo menos que a mí me congubió muchísimo, porque mucha gente se puso a hablar tonterías de que si los perros no tenían alma y que por lo tanto eso no se podía plantear de esa manera, mire, es una soberana incompleta ridiculez, yo no voy a discutir, no voy a entrar en un tema teológico, no voy a discutir en este momento puntos teológicos, sería muy interesante darle mi opinión desde el punto de vista teológico de ese tema, pero si Dios no dotó a los animales de alma, pues yo no sé de que los dotó, porque si me pongo a ver las características que teológicamente supuestamente son las características que tiene el alma humana, pues yo particularmente las encuentro en un perro, y las veo en un perro, entonces bueno, realmente me parece que es una discusión que no tiene mayor sentido, bastantes tonterías se han dicho en nombre de la metodología, que si se diga una mala, no creo que sorprenda a nadie, por lo tanto a mí, particularmente la escena me pareció extremadamente conmovedora, yo siempre recuerdo que mi gran amigo el padre Carlos que fue un gran amante de los perros, un extraordinario gorgoriano en que observa decía que cuando él muriera estaba seguro que se iba a encontrar con su perro, de hecho una oportunidad que yo le dije que siempre bromeamos con él y le dije ya en sus últimos días que cuando se muriera como iba a estar cerca del jefe supremo, que por favor le llevara todo lo que yo le pidiera, de manera directa, y él me dijo también riéndose que iba a tener que hablar muy duro porque como él iba a estar con todos sus perros y todos sus perros ladrando al alrededor pues posiblemente fuera difícil que me escucharan. Por lo tanto esta película más allá que la historia de un perro que espera su amo durante 10 años es una película que nos habla de algo extraordinario en los seres humanos que lamentablemente yo creo que en muchos casos hemos comenzado a perder y eso realmente me para los pelos me asusta profundamente que es el tema de la lealtad y el tema del agradecimiento yo creo que la lealtad y el agradecimiento son dos virtudes extraordinarias si es que queremos realmente llamarnos seres humanos si es que realmente queremos considerarnos seres humanos en muchas oportunidades me pregunto realmente que es ser humano y en la película de la semana pasada me hacía esa pregunta y en esta película me la vuelvo a hacer realmente que nos caracteriza como seres humanos porque yo creo particularmente que el agradecimiento que es por cierto gracias es una de las seis declaraciones fundamentales del lenguaje y por lo tanto es una palabra que nos da dignidad como personas es una declaración de humildad gracias es una declaración de humildad cuando nosotros somos capaces de dar gracias es que somos capaces de reconocer que hay otra persona que ha hecho algo por nosotros y saben a veces nos cuesta muchísimo agradecer a veces nos cuesta muchísimo dar las gracias yo creo que en la actualidad un mal visto crecimiento personal un crecimiento personal de 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 mal uso nos quiere dar a entender algo así como que nosotros somos el ombligo del universo como que nosotros somos la cosa más extraordinaria del mundo y algo así como nosotros somos seres tan pero tan pero tan especiales que todos nos lo merecemos y eso no es no debe ser visto de esa manera yo creo que eso está mal visto y está muy mal visto cuando nosotros vemos eso de esa forma una cosa es tener autoestima y otra cosa es sabernos personas importantes sabernos personas merecedoras una cosa es eso y otra cosa es creer que nosotros no tenemos nada que agradecer ni nadie hay quien agradecerle y yo creo que eso nos disminuye como seres humanos y creo que una de las grandes lecciones que nos dan los perros y voy a hablar específicamente de los perros porque de eso trata la película pero creo que en general los animales una de las grandes lecciones que nos dan es una gran lección de gratitud yo que tengo la suerte de tener un perro y tengo la suerte de haber compartido con un perro que es mi perro Tom que es el perro que inspira este libro del cual les hablé tantos años pues evidentemente una de las cosas que descubro de forma maravillosa todos los días en mi perro es esa extraordinaria capacidad de agradecimiento y de agradecimiento que es algo también del agradecimiento que debemos aprender los seres humanos que es el agradecimiento a las pequeñas cosas nosotros los seres humanos pareciera que solamente queremos agradecer o que nos percatamos de que alguien nos ha dado grandes cosas solamente cuando son cosas extraordinarias y cosas fuera de lo común pareciera que somos capaces de reconocer y de agradecer eso y resulta que un perro no el perro te agradece la comida que le pones todos los días aunque sea la misma comida aunque sea la misma comida muchas veces al ser al ser personas cuando ya alguien nos lleva dos veces al mismo restaurante o nos trae dos veces al mismo chocolate ya nos estamos quejando el perro te agradece la misma comida que le pones todos los días el perro te agradece el paseo corto que le das por el mismo sitio uno o dos veces al día y es capaz de agradecértelo el perro te agradece la caricia el perro te agradece la pasada por la cabeza esas pequeñas cosas que nos nosotros los seres humanos nos cuesta tanto pero tanto agradecer la presente en el perro y por eso yo soy de lo que creo que toda persona que pueda toda persona que pueda debería tener una mascota y si es posible debería tener un perro la idea de que ridícula como eso de perro de raza cuando una persona dice perro de raza o habla de que tiene un perro de raza ¿saben lo que se me viene a mí a la cabeza a los nazis cuando hablan de la raza y de la raza pura eso es sinceramente lo que se me viene a la cabeza entonces dejémonos de esa tontería y aprendamos de los perros esa capacidad de agradecer de agradecer las pequeñas cosas los pequeños detalles que es realmente donde está el gran agradecimiento porque cuando tú agradeces algo extraordinario oye sería el colmo que no lo agradecieras ese sería el colmo como decía mi abuela del mal agradecimiento en cambio cuando eres capaz de agradecer las cosas pequeñas las cosas cotidianas esas cosas de todos los días yo creo que cuando realmente desarrollamos una conciencia de agradecimiento que es tan importante y por otro lado la lealtad ¿qué es la lealtad? ¿qué entendemos por lealtad? hay una hay una frase muy muy famosa que le dijo en su oportunidad Diego Rivera a la gran a la gran pintora Frida Kahlo cuando ella le dijo me vas a ser fiel y él le dijo fiel no leal y la frase es muy interesante ¿no? porque realmente Diego Rivera le fue muy infiel a Frida Kahlo pero le fue sumamente leal y ojo aquí no quiero por favor estar quitando la importancia a la fidelidad o no o no quiero pensar que le estoy dando poca importancia a la fidelidad lo que quiero decir es que la lealtad es una palabra muchísimo más grande porque yo creo que la lealtad tiene que ver con la capacidad de estar allí para esa persona no importa lo que pase yo creo que eso es lealtad y por eso creo que lealtad es la palabra que mejor define a la amistad porque y por eso está tan presente en un perro el mejor amigo del hombre yo creo que la lealtad es precisamente eso estar allí y estar allí en los momentos más importantes estar allí en los momentos en los cuales realmente es válido que estés allí es valioso que estés allí no es es importante que estés allí yo creo que que en eso consiste la la lealtad yo creo que la lealtad consiste no en no es no ser crítico de la otra persona yo creo que la lealtad no consiste en perdonarle a la otra persona todas las impertinencias que haga no, no yo no creo yo no creo que eso sea por eso yo creo que la lealtad es un encuentro entre dos almas que más allá de tus defectos más allá de las diferencias que podamos tener nosotros nos encontramos o nos vamos a encontrar a otro nivel en un nivel de almas en un nivel en el cual yo soy capaz de decirte que yo voy a estar allí y voy a estar allí cuando tú me necesites y voy a estar allí no importa las circunstancias no importa la situación pero voy a estar allí y tal vez no puede estar allí físicamente porque las circunstancias no me lo permitan pero sin embargo si vas a poder sentir mi cercanía si vas a poder sentir mi apoyo no importa donde estés yo creo que precisamente en eso consiste la lealtad dinero te puede prestar cualquier persona lealtad te puede dar poca gente y me parece que en ese sentido es maravilloso lo que los perros nos dan lo que los perros nos dan y aquí está todo dándome la razón sobre el mueble rascándolo en una oportunidad que 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 edité una conferencia y me mira y suspira en una oportunidad que edité una conferencia para recoger fondos para la red de apoyo canino que fue la red donde rescaté a Tom y a partir de ese rescate de Tom me hice muy sensible al tema de los animales y comencé a editar conferencias para para recoger el fondo ¿qué le pasa? como que disculpe que me 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 parece que con su piel me hablando de el cubierta 7 cabriolas al lado mío me tengo que ponerle la cámara para que lo vean sí vieron ayer ayer vieron sí definitivamente ya está haciendo haciendo cabriolas por la cámara la cámara me Me dice Lenín, se cortó por un momento, les decía que Mariana Lameda, uno de los directivos de la Red de Apoyo Canino, donde rescate a Tomo, en una conferencia que dio una oportunidad para recoger fondos para esta asociación, decía que pareciera que es terrible nacer animales en un mundo de humanos, ella decía que los humanos lamentablemente a veces hemos perdido parte de nuestra humanidad al haberle quitado tanto espacio y al haberle legado a estos seres tan maravillosos que tienen tanto derecho como nosotros a estar en el mundo. Por esa razón yo creo que esta gran película, esta película nos habla sobre recuperar y preguntarnos sobre nuestras propias capacidades de agradecimiento y nuestra propia capacidad de lealtad, viéndola a través de esos seres tan maravillosos que están cerca de nosotros, que muchas veces pasan desapercibidos, que muchas veces hemos relegado, que a veces da tanta tristeza verlos abandonados y que sin embargo tienen tanto pero tanto que enseñarlos. Por eso yo me siento muy orgulloso de haber escrito este libro, el gurú peludo, creo que realmente los perros son gurú. Nueve lecciones caninas para ser más humanos. Yo creo que a través de estas nueve lecciones que nos dan los perros podemos descubrir nuestra propia humanidad y cuestionarnos nuestra propia humanidad y ver la forma como estamos en el mundo y como funcionamos en el mundo. No hay mayor maestro que un perro y eso lo dijo hasta Kafka con lo cínico que era. Por eso les invito a ver esta película, a ver esta película con mucha atención, a dejarse conmover por esa maravillosa historia de ese extraordinario perro, a Chico, que tanto nos enseña sobre nosotros. Es muy triste que en el año, a Chico yo les contaba que se le hizo una estatua en el año 1934, en el que el perro muere en el 35. En el año 1944, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, esa estatua se fundió, nada más y nada menos, que para hacer armas, para hacer balas, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me parece que la metáfora que queda de esta anécdota es tan terrible. El ser humano funde una estatua, símbolo de la fidelidad y del amor, para hacer balas con las cuales se destruye y se mata el mismo. Definitivamente, a veces, yo pienso que lo que dijo el señor Smith en Matrix es terrible, pero es una gran verdad. A veces yo me pregunto si los seres humanos seremos mamíferos o seremos virus, que pareciera que llegamos al planeta para infectarlo y destruirlo. Gracias a Dios, en el año 1947, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, se volvió a hacer la estatua de Chico y pues está allí, en esa famosa estación de tren de Japón, a la vista de todas las personas quienes pasen por allí. Y ojalá y esa estatua y estos seres, que no son de bronce, sino que son de carne y hueso, que están a nuestro alrededor, nos ayuden a descubrir nuestra propia capacidad de agradecimiento y nuestra propia capacidad de lealtad. Y pues, ojalá y así sea. Por eso, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí hay comentarios muy simpáticos. Entonces, aquí dicen que todo no quiere participar en el programa. Claro, si este programa es sobre él, ¿cómo nos va a participar? Marta Lucía dice que los humanos no pueden ser muy crueles con los animales en general. Y que necesitamos conciencia. Y eso solo se consigue teniendo contacto con ellos. Para los niños es buenísimo porque aprenden a amarlos desde pequeños. Cierto, Marta, y algo muy importante que a veces los padres no ven, una mascota a un niño, a un adolescente, les va a desarrollar y fortalecer, primero, la capacidad de responsabilidad. Pero luego, con la capacidad de preocupación por otro ser vivo, por otro ser vivo. Y eso puede ser maravilloso para el joven, que tiene que poder atender, hay dicho, como me interesa, como me exigen a sus mascotas, porque está demostrado que pueden tener, pueden influir muchísimo en la recuperación de las personas convalescientes. Fíjense lo interesante. Tengo entendido que no solamente en Francia, sino que en otros países, ya se ha declarado a los animales, entre otros seres, como personas no humanas. Y eso le ha dado muchos derechos a estos seres para no ser explotados, para no ser maltratados. Cosa que a veces es terrible lo que escuchamos. Dice Silene, tomando tus palabras, muchas veces muchos humanos se han hecho vivos, los seres humanos. Y es terrible esa frase, pero es cierto. Así que los invito a disfrutar de Siempre a tu lado. Esa hermosa película, una película sencilla, muy sencilla, que habla de dos cosas que no son nada sencillas, que son extraordinarias, como es el agradecimiento y la lealtad. Y por eso yo les quiero manifestar, primero, mi agradecimiento, de que estén acá acompañándome todos los martes en este encuentro de Cine para Crecer. Y segundo, mi lealtad. Mi lealtad de que siempre voy a estar acá todos los martes a las 6 de la tarde, ahora Costa Rica, compartiendo con ustedes este espacio de cine, de ese séptimo arte, que nos ayuda a reflexionar tanto sobre quiénes somos y cómo convertirnos en mejores personas. Gracias y pues nos vemos en otra oportunidad.